Se realizó en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina el Cuarto Encuentro de Representantes de los Órganos del Sistema Andino de Integración, con el propósito de tener un diálogo abierto sobre el proceso de integración de los países andinos en general y el papel que se encuentra desempeñando cada uno de sus órganos. En la reunión se destacó la realización de la reciente cumbre presidencial y el mandato de los jefes de Estado para realizar un proceso de reingeniería del Sistema Andino de Integración. El proceso de reingeniería tiene que darse precisamente en el consenso de todos quienes somos parte del Sistema Andino de Integración, respetando sobre todo la institucionalidad y la constitución de cada uno de los organismos. Los participantes coincidieron en la importancia de preservar el patrimonio institucional al tiempo en que señalaron que toda reflexión sobre el proceso andino debe contemplarse no solamente desde su interior, sino también en el contexto de dinámicas de integración ampliadas como los de UNASUR y de la eventual Comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños. Asimismo, expresaron su voluntad para mantener canales de diálogo y comunicación abiertos y fluidos entre ellos. En el encuentro, presidido por el secretario general de la CAN, estuvieron también los representantes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, el Consejo Consultivo Laboral Andino, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas.